Al otro lado del puente de la piedad Michoacán, vivía Gilberto el Valiente, nacido en Apatzingá, siempre con un perro negro, que era su noble guardián, quería vivir con la Lupe, la novia de Don Julián, hambre de mucho dinero, acostumbrado a mandar, él ya sabía de Gilberto, y lo pensaba matar, un día que no estaba el perro, llegó buscando al rival, Gilberto estaba dormido, y ya no volvió a despertar, en eso se oye un aullido, cuentan de un perro del mal, era el negro entravecido, que dio muerte a Don Julián. Allí quedaron los cuerpos, Lupita no fue a llorar, cortó las flores más lindas, como para hacer un altar, y las llevó hasta una tumba, del panteón municipal. Allí estaba echado un perro, sin comer y sin dormir, quería mirar a su dueño, o le importaba vivir. Así murió el perro negro, aquel enorme guardián, que quiso mucho a Gilberto, y dio muerte a Don Julián. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Just go for it, quickly, we're running out of time. Why'd you start talking? Go again, quickly. Whatever, go. More emotion. Louder. More emotion, louder. Go. 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 It's all low emotion. Go. 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 ¡Ah!